¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto tú creas un entorno para lo que te sirve, tú puedes escoger a quienes vas a seguir, puedes también bloquear a aquellos que no quieres tener en tu entorno. Y entonces puede ser un vehículo para desahogarse, puede ser un vehículo de entretenimiento, puede ser un vehículo muy interesante, muy importante de información y creo que esto para los periodistas es muy valioso. Depende de cuál sea el entorno que tú construías. ¿Cómo aparece el Twitter? Bueno, es parte de lo que en su momento fue llamada la web 2.0. La evolución de internet que inicialmente es visto como una gran biblioteca, como un enorme repositorio de información, a la columna vertebral del despliegue de un nuevo tipo de relaciones sociales, donde las redes electrónicas brindan un canal o múltiples canales que permiten abolir el tiempo y el espacio, que uno se pueda conectar a nivel planetario con quien quiera en tiempo real, el tiempo de las redes, el tiempo de la velocidad y la luz. Hay quienes en un comienzo publicaron obras, novelas completas ahí en el Twitter de 140 caracteres. Como periodista en 140 caracteres uno pone titulares en buena cuenta, reclames publicitarios que llevan a una noticia, que llevan a una columna de opinión, que llevan a un ensayo. Entonces son 140 caracteres que te abren la puerta para otros temas que pueden ser más interesantes y que obviamente tienen un formato que va más allá de ese pequeño reclame. Y lo mismo el Facebook, ¿no? Diría que el Facebook es más variado, el Twitter me parece mucho más directamente político. ¿Ha adquirido por lo menos esa presencia? Adquirir esa presencia es estar mucho más en la coyuntura, se presta mucho al debate y por momentos se convierte en muy agresivo. Ahora esto se va complicando porque en la medida en que los políticos descubren que este es un canal importante, empiezan a desarrollarse también en Twitter algunos de los vicios de la política. ¿Como cuáles, por ejemplo? Específicamente el uso de los trolls, personajes que tienen como función agredir, desviar la atención, copar los espacios de aquellos que tienen opiniones incómodas. Ahora esto puede llevar a una especie de guerra en la que al final pierden todos, ¿no? Porque un determinado político pone trolls para agredir al enemigo, el enemigo pone sus propios trolls para agredir al primero y al final esto termina siendo invivible para todos porque es una guerra de trolls más que un intercambio de opiniones como ha sido hasta ahora. Sería bueno que le contaras a quienes no saben qué cosa es un troll. Bueno, sí, un troll es un personaje cuya función es bloquear la comunicación. Con ataques personales, insultos, con motivaciones que pueden ser personales, simplemente fastidiar, como también con motivaciones políticas. Pero también hay aquellos que se resisten a entrar, y por otro hay mucho de anonimato también, ¿no? Sí, muchos de los trolls actúan en base al anonimato, no ponen el nombre, utilizan un seudónimo o inventan personajes, hay mucho de eso, ¿no? Y se presta ese tipo de ataque anónimo, que es lo peor para envenenar la atmósfera de un medio cualquiera. ¿Cuál es la diferencia que tú tienes más notoria con el Facebook? El Facebook es más variado, no tienes el límite de los 140 caracteres, entonces se presta y encuentras de todo tipo de gente. Gente que habla de su estado de ánimo, que escribe una policía a su enamorada, que conmemora tal o cual fecha, o se toma una foto en un restaurante y pone, levanta las fotos de con quienes estuvo, etc. Es evidente que tanto el Twitter como el Facebook y en general el Internet ha cambiado la vida de la gente, ¿no? Y hay un detalle interesante, ¿no? Según investigaciones recientes, un factor que está haciendo que muchos jóvenes se aparten del Facebook, hay un 6% que ha desertado en Estados Unidos y está pasando en Europa, es la creciente presencia de adultos. Cuando Facebook apareció, había una red anterior, Hi-Fi, que tenía una enorme presencia. La encuesta que hicimos mostraba que había un 54% de usuarios que rápidamente fueron, buena parte de ellos se fueron para Facebook. Migraron. En este momento ya Hi-Fi es marginal, no tiene mayor importancia. Lo más interesante me parece cómo las tensiones sociales del país que son de carácter étnico-racial se transmiten al mundo virtual, ¿no? Es decir, interesa la adscripción étnica, interesan los prejuicios étnicos profundamente al momento de navegar. En las entrevistas que hacemos, en las encuestas, se recoge testimonios de muchos muchachos que señalan que si uno entra a chatear con gente de extranjero, tiene muy pocas chances y se presenta como peruano. ¿Así? Simplemente te cortan, así que optan por estrategias como por ejemplo hacerse pasar por mexicanos, por españoles, argentinos que tienen más prestigio. ¿Y por qué ese rechazo a lo peruano? Hay una especie de ranking de prestigio internacional que se refleja en las redes. ¿Tiene una cabeza? Españoles, dentro del idioma castellano, los españoles, los argentinos, los mexicanos. Son principalmente las identidades que los chateros utilizan para circular. Alguna vez uno de ellos dijo que si las chicas son de Ecuador o de Bolivia, normal no más. En otras palabras, hay una equivalencia en términos de prestigio entre los países andinos y por lo tanto ahí no es necesario encubrir la propia identidad. Pero hay mucha gente o hay alguna gente que lo ha tomado, toma el internet y el chat y todas las posibilidades que ofrece como una alternativa frente al casino y una alternativa frente a la soledad. Se encuentra que el chat empieza a hacerte crecientemente popular en los grupos de mayor edad. Y eso creo que tiene que ver efectivamente con que brinda alternativas de socialización. Dada la edad, para las personas es mucho más difícil mantener relaciones presenciales, desmovilizarse, verse con otras personas, pero a través de las redes pueden mantener este tipo de contacto, que creo que es importante para su estabilidad emocional. Buena parte de estas relaciones que se entablan en redes, terminan en relaciones personales. ¿Qué es lo más sorprendente, qué es lo que más te sorprende de internet? Los cambios que está introduciendo a nivel del uso del cerebro de la gente. ¿El uso del cerebro? Así es. Creo que esta distinción que se establece entre los nativos digitales, los que cuando nacieron ya nacieron con la computadora y las redes ahí, nosotros los inmigrantes digitales que somos anteriores a las redes y las computadoras y tenemos que aprender un nuevo lenguaje, una nueva lógica, hay un cambio muy grande. La multitarea, el multitasking es norma dentro de los chicos. Es decir, la queja de muchos educadores va por ese lado. Los muchachos no se concentran, están haciendo la tarea y al mismo tiempo están manteniendo el chat abierto, comunicándose, están intercambiando un archivo y con el otro ojo están viendo el televisor. Sí, es así. Pero es que creo que rompe con los paradigmas educativos actuales, ya creo que estos tienen que cambiar al cuarto a la nueva realidad. Y al mismo tiempo, y bueno, esa es una gran preocupación para nuestro premio Nobel, para Mario Vargas Llosa. Él está dentro de la línea de un conjunto de personas que ven esto como una regresión. Hay algunos, como Sartori, Giovanni Sartori, un importante politólogo italiano que considera que esta es una regresión evolutiva. Para él, el homo sapiens llegó a su culminación con el libro y lo que está viniendo es una degeneración después. Me parece una tontería. Simplemente tenemos un cerebro del cual un 85% de sus facultades no están usadas. Eso es sabido. Tengo la impresión de que esto activa otros centros, otras habilidades dentro del cerebro, otras maneras de hacer sinapsis. ¿Mejor o peor? El problema no es si es mejor o peor, sino si está mejor o peor adaptado al entorno en el cual vives. Y creo que el cerebro que están desarrollando, la sinapsis, la forma de configuración de los enlaces neuronales que crean los nativos digitales, son los más adecuados para el mundo que se viene. Nosotros tenemos que tratar de llevar el paso, pero para ellos eso es la realidad, eso es la vida cotidiana. Además, en términos históricos, esto del internet es apenas un chasquillo de dedo. Así es. No sabemos a dónde va. Simplemente revisando las noticias de tecnología de hoy día, ya están en el laboratorio funcionando, por ejemplo, baterías mucho más pequeñas actuales que las actuales con mil veces mayor capacidad de almacenamiento. Estoy leyendo, esto parece ciencia ficción, baterías para celular que podrían hacer funcionar un automóvil eléctrico, para ver de qué estamos hablando. Está a nivel del laboratorio. Pero lo que quiero decir es que la innovación, lo que marca el ritmo social del cambio, es la velocidad de la innovación en este momento. Y esta ola de innovación, esta tercera revolución industrial que estamos viviendo, está en sus comienzos. Gracias, Nelson. Gracias a ustedes. Néstor Manrique tiene una mirada profesional sobre lo que ocurre en las redes sociales. Vamos ahora a una pausa y de regreso volveremos con El Cajón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!